bueno mi gente ahora les va a enseñar ahí el proceso de cómo preparar una masa para tamales porque después pudieron ver que la de pisque fue así cruda y cambio aquí se ha hecho así miren con un atolito porque esta la vamos a poner a herver exactamente a cocer lo mismo va rené tomate cebollita chile consomé sal aceite para cuando ya se herve ya se va a cuajar estamos en grabación hombre y le vamos a poner lo que es el sabroso y riquísimo chip y líneas aquel día con los pies que va pero ni modo pues y ya llegó la próxima así que ahorita pues están por acá este echándole eso porque no se les puede echar esta vez este palito porque es muy que amo y tal vez uno va podría tener un poquito más cuidado pero por los niños y lo tiernito pero un sabor que es como si hubieran florcitas desde chipilín vaya a la hecha se pueden echar allí y pues quedan buenos en el arroz pues como estos antojitos son de la noche a la mañana pues sí chipilina lo había traído para hacer un arroz angochado con chipilina y vi que como dice usted va de la noche a la mañana si hizo este plan ahí algunas cositas van a hacer falta no van a quedar buenos buenos que se diga porque pues no se planeó con tiempo pero pero ya con la taza de café no le amagan nada aún ya le dio ni la verdad tenía que estar hablando ay dios mío bendito para 20 pesos que íbamos a hacer de cabuda estaba con con ese letigio y ahí anda con la peste siempre encima y la mariela la pared ahorita porque la mariela siempre no se le quita la pared a rené así que usted dijo peste rené últimamente ya no me lleva ya no te saca bastante le vamos a poner cebolla miren mi gente y se le va a picar también tomatito pues claro pues los ingredientes ahí que no pueden faltar y pues este y ahí lo lamentamos mucho ahí porque se le van a antojar los tamalitos pero si usted está en la posibilidad de hacer ahí pues hágalos y comparta también con nosotros pues moches unos tamales de gallina india la dina si dice que ella seguido hace pero allá la hoja la venden congelada dice ya los rollitos congelados y ya ellos pero aún va verde me imagino no no ya está amarillosa ajá recuerde que ya va congelada y va exportada de aquí ajá pero ella dice que son ella hace tamales dicen no premedio cuando quiero me voy con filiñe mucho no be san premedio vení a ver mami ah ni le di es que lo que pasa es que mucho no da el mismo sabor que teniendo si más de círculo más a guardar para un arroz frito ya que bótenlo si van si no los ya le bóten los dientes hay café pues ah no y esto es lo que mejor para que salgan más hace más chiquitos los pedacitos ahí va mire ahí va mire lávese las manos ahí ni aberta ah de verdad que yo voy a sacar que es allá los míos los más fechosos pues sí aparte allí dice varia gente de que uno y el día que hicimos tamales de kuzuko que barbaridad choco algo choco no lávese ahí metela otra también metela dos pero no mi linda es que nosotros la verdad no estamos acostumbrados a andar usando guantes solo yo nomás miren pierna casi entera una gallina y un gallo voy a buscar mis pedacitos para hacer mis tamales y las voy a poner señas sí seleccionelo y busque también que yo no quiero que me vaya a salir hueso yo no quiero que me vaya a salir hueso en mi tamal seleccione ahí solo sí solo carne no quiero que me vaya va ese no a ese lleva hueso yo quiero que no me salga hueso ahí mi tamalito que rico huele como para tirarlos a cocer unas tortillas aguaditas ahí imagínense pues vaya miren aquí está ya ves ya vamos a comer tamalito mi linda gente pero hay tipo tres de la tarde a todos los que nos queden a nosotros para andar regalando y esto ay Dios mío me echa cuerpo gente vaya miren y este mucha hoy como las papas están baratas fuera bueno ponerle papitas sí hombre sámpenle y ¿cuántas 5 dólares? y más 5 dólares ¿no cuántas papitas están por él? 1.25 la llevaba hoy Don Ricardo con 4 libras vaya lo más que hay 2.50 a 1.25 1 dólar 1 dólar 1 dólar es aguacalá hasta 3 libras por eso de enojado vamos a comer tamalito porque como vaya vamos de allá de aquí para allá y de allá para acá entonces hay que ponerle sal y consomé vamos a ver que tiene Mariela por acá ya revolvidito miren ya revolvidito miren como queda la tola que chulada ahí la hoja se ve que está encima pero abajo no no tiene bien hoy sí ya tiene abajo flota no hombre abajo no hay ahí tampoco ahí está un le vamos a poner consomé ¿dónde está mi niño? ¿qué es que para poner los tamales ahí? ya no me acordaba perdón y disculpe por haberle hablado no me ande hablando vuélvame a hacer un caprichito que yo no soy juguete suyo oiga vuélvame a hacer un caprichito de los camisos ahí en la casa hoy en la mañana a ver qué le va a pasar ¿qué me va a pasar? mira este bebé solo está echando una tapojada sí, sí, eso es lo que él quiere vos mami una gran chile y así ¿qué y quién más me la van a dar? solo yo así solo ay te voy a ayudar yo porque vos ya no podés la risita que le tiró la vertida como quien dice este indito no sabe este indito no sabe con quién está topando mi linda gente vaya, siente que aquí está un solo movimiento Mariela aquí me sale una mitazadita por favor caliéntemelo me pone a trabajar ahí en la casa y en casa ajena ajá y no si yo aquí bejo el visita usted quería una chulada de esposo viejo es lo que tiene pero me fallé ahhh bien cuando mandaba las bichas hasta el perolito aquel entiladas iban para arriba ya le pusiste sal así de que ahorita eso la masa se va a pasar a un proceso ahí que es de cocerla porque pues tiene que estar cocida se pueden hacer de masa cruda pero pues quedan un poquito más duros y pues quizás si me hicieran unos tamales así la niña Berta quizás se los avientan yo soy sincera de masa cruda yo soy delicada ya somos dos niña Berta y el día que me dio un tamal de masa cruda igual a yo yo se lo aviento en las patas ya ya le voy a hacer uno se lo tiene que hartar igual a yo hartar dice la palabra si es que la palabra es hartar uno se oye fea pero uno se harta y los animales comen si primero Dios niña Berta no he destapado la tienda ajá muéstrenle por ahí usted cuántas botellas traje nosotros aquí trajimos y ve si querés voy a guardar este para que echemos este yo le traje estas dos yo le traje a ti dice que es la colonia no ve de este no mire me traje esto es solo la cara ajá ah Berta no es el más bueno que se diga pero para para mi amor va mami pues si mi amor pues si dijo la de mami la Gaby no está porque se fue para donde la mami pues si va a creer si la regó mire ve como de por fin ella los tamales no le gustan mi linda gente ella cuando no le gusta no cuando estaba pequeña cuando estaba más pequeña sí que le gustaban pero la empacharon mucho los tamales le metían malo por si me gustan pero así recién sacadito si me gustan pero ya es menos ahí es haber calentado y hay aquí pues lo que pueden ver ya tenemos el aceite para cocer lo que es la masa la masa pero recalentadito Mari ya vamos a lavar la paleta la paleta porque esta cuchara no lo crees que puede con la cuchara no tiene que ser la paleta mira con esta vamos a cocer para comenzar con esa porque y esto no se deja de mover no se deja de mover porque como ya viste la masa se asienta y luego se pega que prácticamente es como que si un ator se estuviera haciendo eso tiene que espesar cuando espesa cuando espesa raje de acá que ya además que se que se laje porque no se puede hacer muy caliente porque se queman mucho las manos y ya se empieza aquí se va a envolver tamal el más especial que sea para mí hoy bueno así que ya nos vamos a seguir viendo seguimos en el proceso ahí hagan sus pedidos a 250 cada tamal por favor porque nos vemos al próximo mal bendiciones y 6 2 ¡Gracias!